Así es, pero qué éxito. Además, me encanta su producción nueva. Con el merengue, me encanta. Con los hermanos Rosario, con Bonnie Cepet y con otros intérpretes de merengues. Adens, vamos a comenzar con el programa porque ya llegó la estrella. Parándola, amor. Quiero saludar a mi tío Víctor, de verdad, a Elisa, a Esther, a Justina, de verdad, a Andy, a Wesley, también a Brianna, a Sonalia, a Nestor, a Esterlina, que ayer celebraron, mi familia, anoche, celebraron el Día de Acción de Gracia, o Thanksgiving, en Estados Unidos. Así que felicidades para todos ustedes. Si Dios quiere, nos encontramos en diciembre, que estaremos por allá, pasando parte de lo que es fin de año. Los quiero mucho a mi tío Víctor Padilla, que no se pierde el programa. Mi tía Nestora, que ella también es loca en este programa, mi tía, dice, mira a mi sobrino, mira a mi sobrino. Una loca mala. Pero te faltó saludar a alguien que no es de tu familia. ¿Quién? Adivina. ¿Tú siempre la saludas? ¡Ay, a Nancy en Puerto Rico! ¡Nancy, te queremos! De verdad que es un ejemplo de mujer, de verdad que sí. A Jadi, te voy a saludar a Jadi. Hablando de farándula y comenzando este programa para todos ustedes, háblame, ¿qué tienes por allí? Bueno, y es que la presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia ordenó el levantamiento en el día de ayer del embargo interpuesto por Fausto Polanco entre la Asociación de Cronistas de Arte a Croarte, siendo esta la segunda vez que el Tribunal de la República Dominicana falla a favor de la entidad que agrupa a los profesionales del ámbito del periodismo o de la crónica de arte. A través de la ordenanza civil número 504-19, el juez titular Jorge Luis Reyes Lara ordena el levantamiento de la posición realizada por el señor Polanco del número 1623-19. Pues es que el periodista Fausto Polanco, quien perdió en las pasadas elecciones de Acroarte, 102 votos a 101, perseguía que se mantenga el embargo, petición que fue rechazada por el tribunal. Es muy lamentable, incluso realizaron ayer una rueda de prensa para dar a conocer todos los detalles a nivel institucional y con respecto al premio. Según me dijeron a mí, que es que la parte de Fausto Polanco anda diciendo que el premio soberano no se va a dar y que la empresa que patrocina dicho evento no lo va a patrocinar. Cosa que me dijo un cronista de arte, no puedo decir la fuente, de que todo eso es mentira, que lo que le quieren hacer daño a la institución y que, adens, oyen, quieren, la asociación, la actividad directiva quiere que expulsen de Acroarte a esos miembros que le están haciendo daño a la entidad que agrupa a los periodistas de la crónica de arte. Bueno, realmente, si está haciendo daño, tienen que sacarlo, porque lo que hace daño es que hay que eliminarlo, ¿no? Bueno, muy fuerte lo que está pasando en Acroarte, pero nada. Vamos a ver qué pasa, porque yo creo que no tengo el deseo de entrar ahí. Bueno, hablando de fanáticos, mi amor, te cuento lo que hizo una fanática por Romeo. Un tema de Romeo ahí, por favor, señor director, propuesta indecente. Y por ahí no tienen el video de la fanática de lo que hizo. No, no lo tenemos el video, porque hubo un pequeño fallito cuando lo enviamos. Bueno, una fanática... Pero una entidad de Romeo, propuesta indecente, ¿verdad? Sí, también. Señor director, no complaste. Y mientras que yo... Luis Viloria, ¿verdad? Mientras que yo doy la información. Claro. Bueno, nada, una fanática se quedó a dormir. Hay un video que está circulando por allí, donde se observa una joven fanática del cantautor Romeo, intérprete, debajo de la tarima del show. Bueno, yo lo vi en las redes sociales, la sacaron, ella tenía su almohada, ella tenía su cobija, ella tenía todo debajo de los andamios de la tarima, le dijeron que se tenía que salir, porque realmente era un peligro, si algún clavito, botoncito, lo que se caía, era un problema. Además, señores, pero tanto fanatismo así no, eso era de madrugada y él se presenta a las 5 de la tarde. Ay, hombre, de verdad que esta mujer, ella ama a Romeo Santos, ¿verdad que sí? Estaba loca por ella, realmente. Y cuéntame qué más tiene. Además, los conciertos de ellos han sido un éxito. Total y rotundamente, incluso el próximo domingo estará en mi pueblo, Puerto Plata. Tenías que decirme para pasarte unos cuando estuve en Nagua, mi amor. Yo fui a Nagua. Porque yo fui el domingo para Puerto Plata, él estará en Puerto Plata el próximo domingo. Romeo Santos con su gira Utopía del Pueblo 2019. Y es que en la otra semana estará cerrando con broche de oro, nada más y nada menos que Inlaz Romana. Romana, esa quiero y yo, Dios mío. Y es que Madonna cancela, vamos a hablar con un amigo mío para que nos lleve. Madonna cancela sus actuaciones en Boston por problemas de salud. Y es que este problema de salud, dijo ella, que no se festifica cuál es, no afectará al resto de sus actuaciones, las cuales tendrá actuaciones del próximo 7 de diciembre. Y es que mañana se iba a presentar en Boston, Massachusetts, en los Estados Unidos, y el día primero y día dos de diciembre del año en curso, debido a problemas de salud, según anunciado por la propia artista en la red social de Instagram. Y es que, por favor, perdónenme por este giro inesperado de los acontecimientos. Hacer mi actuación cada noche me divierte mucho y cancelar es una especie de castigo. Para mí y por el dolor de pedazo, ahora mismo me estás esperando y debo descansar siguiendo las recomendaciones del médico para poder volver más fuerte y continuar la gira. Madame X con todos ustedes. Ha escrito en su perfil de Instagram, la reina del pop estadounidense Madonna. Yo creo que el cuerpo es sabio. Ay, mi hermano, que pasé, ya está vieja y acabada. No, acabada no está. Tiene casi 99 años, porque a Pepita la grande la quieren acabar y a Escalante. Oye. Cuál me dijo de tu Madonna, ¿verdad? No, 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 pero imagínate. Ella tuvo una relación con Frank Reyes, con Oye, con Fran Reyes, con Aleister Rodríguez. Oye, bueno, hablando de algunas cosas que suceden, Omega chocó en Santiago. Omega salió este. Estaba dando dinero, ¿verdad? No, 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 no. Omega, no hagas caso a esta cosa. Omega salió este jueves con el pie izquierdo, el merenguero se vio involucrado en un accidente vial en Santiago, en circunstancias no aclaradas. Pero los videos que circulan, ve un carro Lamborghini, pues, color rojo. Color rojo del pantalón tuyo, el color de la pasión. No hubo lesionado, aseguró una persona cercana al artista, que calificó el suceso, un percante. Bueno, lamentablemente ocurrió esto y lo más importante es que no hubo daños, ni hubo solo daños, sí, muerte, solo daños materiales. Esto es algo que a cualquiera le puede ocurrir y no podemos hacer, digamos, que ni fiesta ni noticias negativas en función de eso para llamar, o como yo lo digo, noticias amarillistas. Así es. Porque a todos nos puede ocurrir un accidente. Continuando con otra información para combinar, Luis Vargas, pues, estrenará el próximo jueves 5 su álbum La Raíz 2019, el cual está, pues, catalogado para lanzarlo con varios cortes musicales. Estará realizándolo para la prensa, donde me invitaron, gracias a mi querida amiga Karina Jiménez, que me envió la invitación vía correo y vía WhatsApp. Estaremos por allá acompañando al Rey Supremo de la Bachata y es que el álbum La Raíz 2019 y es que Adens, ya para culminar, me montó un mille privado, me acompaña. Por favor. Ozuna le pide perdón a Bad Bunny, reggaetonero revela que le gustaría conversar con el trapero y arreglar las diferencias del pasado. Ozuna admitió que en el pasado hubo malos entendidos con Bad Bunny y lo distanciaron muchísimo. Y es que él dice que ahora varios seguidores han seguido y quieren ver a Bad Bunny y a Ozuna los dos puertorriqueños. ¿Qué te imaginas ellos dos juntos? Mira ahí donde están ahí. Qué bello. Qué bueno, ojalá que puedan llegar a un acuerdo. El perdón es de sabio y de humilde. Claro.